Cuando Joaquín salió de la casona, le dispararon. La verdad es que no sé quién fue y decidí ayudarlo. ¿Cómo? ¿Por qué lo ayudaste? Alexa, tú también hubieras hecho lo mismo. Eso hizo que Joaquín empezara a confiar más en mí. Pues sí, tienes razón. Una cosa es que queramos hacer justicia y que pague por todos sus crímenes, pero otra muy distinta. Así que lo dejemos morir. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Sí, ya sé. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ya sé en lo que habíamos quedado, pero necesito hablar contigo. Por eso te mandé mensaje. Ah, ¿cómo ves? Te ves muy bien, embarazada. Tal vez un día tú y yo podamos tener una familia. Escúchame, escúchame, por favor. ¿Por qué ahora Joaquín confía tanto en ti y quiere asociarse contigo? Porque no sé si sepas, pero quiere quedarse con la casona y ponerte a ti al frente. Sí lo sé. Joaquín no puede perder la casona porque es su fachada. Es la fachada del negocio del dinero falso. Y está bien que Joaquín confíe en mí. Eso es justo lo que queremos. No, 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 por supuesto que no. A ver, una cosa es estar en la casona y tratar de averiguar todo, pero una muy distinta es que te metas hasta el fondo de sus porquerías y que te descubren. No sé, te puede matar. Alexa, ¿tú crees que yo no sé eso? Yo voy a correr ese riesgo. Es la única manera, es la única forma de estar cerca de Joaquín. No, no. Si puedo tener pruebas en contra de él. Desde la posición en la que estoy no puedo conseguir nada. Entiéndelo. No, no, no lo entiendo. No lo entiendo. No, no lo entiendo. No lo apruebo. Me parece que... No, por favor. Te lo suplico, no te asocies con él. Si algo te llega a pasar, sea lo que sea, si me necesitas y no me encuentras, busca a Orlando. Es el nuevo chofer. Búscalo. Prométeme que lo vas a buscar. Es un infiltrado. Sí. Dime que lo vas a buscar. Ay, él es demasiado, es demasiado, no lo sé. Escúchame. No va a pasar nada, todo va a estar bien. Hola. Hola. No esperaba verte aquí tan tarde. Pues yo tampoco. No. ¿No llegaste a cenar? No, estaba con Juárez, pero me muero de hambre, por eso vine a la cocina. Ah, sí. ¿Quieres que te prepare algo? Estaba por hacerme un té. Un tecito estaría bien. Muy bien. Oye, ¿y Joaquín está? No. ¿Sabes a dónde fue? No, de hecho pensé que tú lo sabías con eso de que ya eres su hombre de confianza. Pues, pues así que irías de confianza, no tanto. Martín, así está. Salió, regresó temprano, no quiso cenar, pero sí la vi de caída. Ok. A ver, te ayudo, no te vayas a quemar. ¿Qué haces? Es que cada vez para mí es más difícil estar lejos de ti. Espérame que para mí también, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Sí, muy grato. Soño tus besos. Tu mirada. Tu piel. Ya, mi amor. Mejor porque esto no está bien, es muy tarde. Oye, oye, tu té. Mi té. Sí, no te voy a asocinar. Gracias. Adiós. Cuidado. Adiós. Adiós. ¿Qué?